Hola, buenas, soy Rhyne, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a seguir con Projects on Void y con la aventura esta de Rhyne, que en el anterior capítulo lo que estábamos haciendo era saquear, si no me equivoco. Habíamos saqueado todo esto y voy a seguir saqueando, no sé si saquearé esto de aquí o me venderé por aquí. De momento me he metido y como es un servidor pues he esperado a que se haga un poco de día y creo que ha entrado un zombi en casa. Así que vamos a ir despacito y vamos a intentar a ver si lo encontramos y intentamos matarlo sin que nos mataran nosotros antes. Vamos allá. Vamos a ir despacio. Mira. ¿Ves? Ahí está. Está aquí. Mira, se ha ido para allá el tonto. Qué susto me ha pegado. Venga, vente. Si vienes o no. Vente para acá. A ver, a ver si lo empujamos. Ahí. Vamos a matarlo. Acercate un poco más. Vale, perfecto. A ver qué nos da este hombre. Anillo de oro, camiseta, chaqueta de cuero. Mira, la chaqueta de cuero podría venir bien. Y el jersey de cuello también. Sí, que la chaqueta de cuero me la va a quedar. Y como tenemos algo de frío, vestir. Ya se me ha quitado el frío. Creo que me voy a ir más protegido también. Además lo voy a dejar aquí. Y ya veré lo que hago. Venga, vamos a seguir. Mira, entra por aquí. Esto voy a tener que... Hacer barricadas también aquí. Para ello voy a tener que tener... Este hombre. Esto que... ¿Hay alguien aquí muerto o no? ¿O qué es esto? No lo sé. Bueno, vamos a salir de casa. Creo que hay monstruos. Creo que está nubulado. Hay niebla. Como hay de nieblas... Vamos a ver una mierda, ¿eh? Bueno, algo menos. Mira, aquí hay otro... Hay otro zombie. Vamos a ir. Parece que hay más zombies. Vale. Echamos un vistazo... Alrededor siempre. Vamos a ir despacio. Parece que hace mucho frío. Estamos a 10 del 9. Vamos a entrar aquí en esta casa. Vale, esto era para no tener que hacerlo con... Era cruzando. Y vamos a ir viendo si saqueamos algo. Y me hacía falta también... Un abrelata o algo para... Salir por aquí. Pero antes de salir vamos a poner... Vamos a marcar esta casa. Como que no hay nada. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a entrar en esta. Ya que estamos... Ahí está abierta. La cerramos. También. Pero... Si puede ser... Conmigo dentro. Aquí hay que... Tomate, paste... ¿Esto me lo puedo comer? O... Me lo voy a comer todo. No sé si es bueno. ¿Qué estoy haciendo? Deprimido. Vamos a agarrar la puerta esta. Marcamos esta casa. No, pero no. A ver... Salimos de aquí. Vamos a ver esta otra. A ver si en algún encuentro algo interesante. Porque... Esto parece un edificio grande, ¿no? Habrá que tener cuidado. Esta no tiene ni puerta. Vamos a ver si por aquí hay libros. Vale. Artillería. Volumen 1. Esto no sé si me sirve algo. El libro. Creo que debería cogerlo. Y me lo debería leer, ¿no? A ver. Reluce el estrés. Reducción del aburrimiento. Y la infidelidad. Yo creo que esto sí me viene bien. El periódico también. La revista de sopa de letras. El cinturón. Aquí tengo el cinturón. ¿Qué hago con él? Poner. Poner el contenedor cajón. Favorito. Vestir. Soltar. Coloca ahí. Vestir. Creo que si lo he visto. No me hace nada. Que tengo dos ya. Creo, ¿eh? Voy a cerrar. Esta puerta un momento. Y voy a coger el libro. Bueno, la revista también, ¿no? El periódico, por ejemplo. Leer. Y hacer sopa de letras. Leer. No me quita esto, ¿eh? A ver el libro. Vale, ¿ves? Apenado ya, por lo menos. Estoy apenado, no estoy... Esto debería leérmelo, pero bueno, lo voy a dejar de momento. Vamos a seguir saliendo. Venga. A ver qué hay por aquí. Mira, aquí parece que hay algo, ¿no? ¿Esto cómo se coge? Cuchillo para pan. Y chile enlatado. Tenemos algo de comida. Esto está podrido. Los pepinillos no pone nada, ¿no? Podría comerme loca. A ver, déjalo quieto. Pepinillos. Vamos para arriba. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque se supone que puede haber... Esto parece un... Como un... ¿Cómo se dice? Un bloque de pisos, ¿no? Pisagra y pomo. Esto me lo llevo. No sé si vale para algo. Mira, aquí hay otro cuchillo. Pimienta, cuchillo. Un zumito. Ahí vamos consiguiendo comida. Poco, pero... Helado derretido. No pone que esté malo, ¿no? Vamos a comérselo. Vamos a comer todo. Algo me va a sentar mal, verá. Mira, a ver, ya me ha quitado la depresión. Ah, qué bueno. Tomate enlatado. Esto viene bien. Estamos consiguiendo comidita. Picadora de carne a manivela. Esto puede venir bien, ¿no? 12, 14. Ya estoy casi lleno. Vamos a equiparnos, creo, la... La bolsa. Vamos a seguir el siguiente cuarto. A ver qué encontramos por aquí. El reloj despertador. No quiero saber nada de relojes despertadores. Ahí, mira. Es rebuscar. Volumen 1. Esto viene bien. Para empezar a rebuscar por ahí. También. Lo que pasa es que es invierno. Pero bueno, con la chaqueta... Encuentro un... Un jabón. Eh, pintalabio. Pintalabio no lo quiero. No sé si sirve para algo, pero bueno. Vamos a seguir. Más plantas para arriba. Pues... No sé si es la última planta ya. No, sigue habiendo más. Pues no sé si ir a... A casa a dejar todo esto. Tengo que ganar de hacerme daño, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Un cuaderno vacío. Y en la mesita. No hay nada. Y esto está aquí. Vale, vamos abajo. Maíz enlatado. O sea, un pallatada. Creo que voy a coger esto. Me voy a acercar a... Podrido, podrido, nada. Zumo también. Pero ya me voy a ir, ¿eh? Polígrafo azul, plato para mascota no quiero. Y plato nada. Vamos a ir para casa, vamos a dejar todo esto. Aquí, ¿no? Era donde estaba dejando yo las cosas. Que aquí hay alguien, pero no sé qué. La comida la estaba dejando aquí. Vamos a ir a la bolsa. Y toda la comida la ponemos aquí. Vale, ya estoy vacío otra vez. Cuchillo mejor ponerlo aquí. Venga, vámonos. Creo que voy a cambiar de sitio ahí para abajo. Ahí hay un zombie. Vamos a matarlo. Menos mal que... Que soy muy malo, ¿eh? Una chaqueta también está bien, pero bueno. Vamos a seguir. Quiero ir a la otra zona esa de ahí que... Que tiene diferente color. A ver qué me encuentro. Pues edificios, vamos. Ahí hay... Los coches. Muchos coches hay aquí. Una burrada. Ahí hay otro zombie. A ver si viene. Va, vienen unos cuantos, ¿eh? Me voy a acercar. Solo creo que me sigue uno. Me voy a dejar que se acerque. Ahí. Vale, perfecto. Vamos. Hay que me acerque otro. Creo que vienen los dos. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. El sigilo. Camina, camina. Eh... No, 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 no. No. Vamos a despistarlos. Ya acabaré con ellos. Ahí, perfecto. Ahí, vamos. Ahí, mierda. Ahí, ahí, dale. Ahí sale la cabeza. Vamos, perfecto. Voy cogiendole el tranquillo. Poco a poco... Le voy cogiendo el tranquillo a esto. Vamos a seguir. Me pongo de los nervios. Me pongo de los nervios. A ver si llego a donde quiero llegar. Ahí hay dos más. Este viene para acá. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a esperar aquí. Vale, perfecto. Si viene. Vale, vale. Vamos a ver si se ha enterado alguien más. Creo que no. Venga, aquí, aquí. Venga, vente. Vente, vente con Pepe. Ahí, ahí. Vamos a seguir. Y el ligero más uno. Eso es bueno. Creo que sí, ¿no? Ahí hay uno metido. Quiero ver esto. Bolsa de basura. Bolsa de basura. Esta caja es chapa metálica pequeña y nada más. Una, dos y tres, nada. Chapa pequeña. Creo que la puerta es esta, pero... Creo que la han tapeado. Para que no podamos entrar. Aquí hay un zombie. Vamos a matarlo. Aquí hay troncos. Estos son troncos, ¿no? Sí. Creo que con los troncos... Puedo hacer una hoguera. Me voy a llevar los troncos. Creo que sí. Me cargo los troncos ya. Voy a ir cargado. Vamos, lo siguiente. Sí. A la mochila. Voy a ir tranquilamente para... Para mi zona. Luego vuelvo. Y veo esta parte de aquí abajo. Y voy a crear una hoguera. Creo que se hacía así, ¿no? Ahora lo miraré. De todas formas. Vale, vale. ¿Qué pasa? Esfuerzo moderado. Malestar. Vale. Vamos a... A quitar esto ya. Sácate el tronco. ¿Dónde está? Ahí, saca los dos troncos. No sé si me he hecho daño, ¿no? Pero bueno. Lo mismo son agujetas, ¿eh? Dolor menor. Esto se queda aquí. Y vamos a darle a lo del canasteo. A ver si se me abre. Para arriba del todo. Construir o grave. Con dos troncos y de esto. Vamos a hacer uno. Vale. Creo que ya lo ha hecho, ¿no? Y lo tienes cargado aquí, ¿no? ¿Dónde lo tienes? Aquí. Materiales para la hoguera. Ahora creo que era... Colocar ítem. Y vamos a colocar aquí. Claro, pero no tengo nada para encender. Tengo que buscarme algo para encender, de todas formas. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí, creo. No sé si es ahí, o dónde es. Coger, quitar, ir. No entiendo. Bueno, déjalo así de momento. Tendré que buscar a ver cómo se hace. Materiales para la hoguera. Coger, equipar en primaria, equipar secundaria. ¿Y ahora? Colocar hoguera. Ah, vale. Vale, vale. Así. Ya la colocamos, ¿no? Vale, ya tenemos la hoguera hecha, ¿no? ¿Qué hará aquí dentro o qué? Aquí dentro supongo que podré encenderlo, ¿no? O de alguna manera o algo. Ya lo veremos eso. Más adelante. Con un mechero o lo que sea, creo que se podrá encender. Vamos a bajar otra vez. En ese de ahí parece que no se puede entrar. Así que vamos a mirar aquí a ver si podemos entrar. Tenemos que matar a este zombie primero. Creo que había más, ¿no? A ver si viene. Sí, hay unos cuantos más. Un botiquín, una lona. Está bien o bien. No hay puerta aquí, güey. No hay. No hay. No hay. No hay. Aquí hay otro. Hay unos cuantos, eh. Vale, vale, ya están viniendo. No, no, no. Ahí viene, no, no. Vale, vale. 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 Gua, van rápido, eh. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. ¡Suscríbete! 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 Por ahí viene otro. Venga, vente. Ahí, perfecta. La primera. Un... Ahí estamos. Tiene que venir esta... Esta mujer... Hola, 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 ya vení, ya vení Ahí vamos, vamos, vamos a fin Vale, plateado Vale, vale Venga, a ver, ahora saquemos Me parece que no hay nada Canti implora, me vendría bien, ¿no? Y cordel también Por lo demás, esto está vacío Por aquí hay más cosas, ¿no? Y zombies también hay Como libros, ¿no? Caña de pescar Vamos a... a este hombre Acércate Psst, vente pa'cá ¿Qué pasa? Oh... Oh... ¡Blaa! 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 Un martillo Y una sierra Otro martillo Vale, vale, ya tenemos martillo Alambre Hoya Dinero no quiero Cubo, no sé si vale para abajo A lo mejor para dejarlo fuera, ¿no? Para cuando lleva Mascarilla Caña de pescar Sedal Estoneador Lo que viene bien, el diseñador Cantemplora Una pila Cuchillo de supervivencia Barato, una machota Cortavidrio Llave ingresa Chapa metálica no quiero La machota Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Y vamos a ir para casa Pero no hay mechero Ni hay nada de eso Me va a costar más trabajo Conseguirlo Vamos a volver para casa A dejar todo esto Que no está nada mal Vamos a comer Vamos a comer algo Que tenemos que comer Estoy de los nervios No sé, este juego te pone de los nervios Y le vamos a soltar todo esto Cerramos puerta Necesitaría clavos, ¿no? Los clavos... No sé si me lo da al desmontar cosas Creo también Vamos a ir para acá Y el cubo Colocar ítem Sí, aquí Y creo que si lo dejo aquí Se llena de agua Y cuando llueva Podré beber de ella Bueno, tengo que poner el fuego Después tengo que saber Cómo encender un fuego Pero bueno Vale, voy a... A comer algo A ver si que puedo comer Cierrarme la puerta yo mismo Vale, cerrar Puerta, venga Había que teníamos por aquí Comida Chile Chile Maíz, melocotones Esto me lo puedo comer, ¿no? El pepinillo este anterior Me lo puedo comer ¿Las sardinas? ¿La puedo abrir? Sí Pues vamos a abrirnos La sardina Y ya nos la comemos Comer Todo Vale Ya se me ha quitado el hambre Me voy a ir para arriba Voy a cerrar esto Y me voy a leer el libro De... ¿Esto qué hace? Artillería para novatos Esto supongo que será para... Pero bueno Lo que quiero es rebuscar esto de aquí Vamos a leerlo Y nos vamos a leer este libro Vale, perfecto Ya tengo lo de rebuscar Entonces también, ¿no? A ver Esto dónde era Aquí En habilidades, ¿no? Sigilo he subido uno Pies ligeros también Entonces ya tengo lo de... Rebuscar Lo tengo en nivel... Lo puedo subir El pod 3 Y carpintería también Entonces debería subir carpintería Y rebuscar Pero nada Esto lo vamos a dejar ya para... Para el siguiente capítulo Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dadle a like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.